Nuestra universidad nació como un instituto, sabes, UFAN, Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada y fundamentalmente tenía, apuntaba a la formación técnica de nuestros profesionales, como acaba de señalar, con un muy reducido universo, profesionales de la Fuerza Armada, familiares de algunos profesionales y una que otra persona con algún nivel de influencia que podía acceder a ingresar al instituto aquel llamado UFAN. Bueno, así duró muchos años. El instituto tiene fecha de nacimiento del año 1974 y transcurrido el tiempo fue sufriendo algunas modificaciones, pero no fue sino hasta el año 99 que llegaba nuestro comandante eterno, nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías al poder. Hemos utilizado la expresión de que, bueno, no había terminado de calentar la silla Miraflores cuando el 26 de abril de ese año 99, pues transformó el UFAN en UNIFAN. Y le dio esta visión que ahora tiene la universidad. El eslogan era Excelencia Educativa. UFAN, Excelencia Educativa. Le adicionamos una nueva frase, la universidad sigue teniendo Excelencia Educativa, pero la adicionamos Abierta al Pueblo, expresando muy claramente cuál era el direccionamiento que iba a tener en adelante. Eso sí fue una ruptura de paradigma. Absoluta. Y en efecto, en el tiempo transcurrido a esta fecha, pues nuestra universidad ha estado abierta al pueblo. Sabes que la matrícula del UFAN de entonces no eran sino 3.000 estudiantes, 2.000 y algo. Ahora abierta al pueblo, bueno, la matrícula está por el orden de los 200.000 estudiantes. Varía, ¿no? Baja un poco en razón del... Perdón, 200.000 estudiantes es la matrícula. Ah, sí. Exactamente. Como un venezolano, se dice fácil. Sí, pero es enorme. Entre pregrado, posgrado, las tareas educativas que allí llevamos adelante. Es una cifra bien importante. Es una, diría yo, una ventaja estratégica bien importante que tiene nuestra universidad. Aparte de esto, bueno, el ánimo de hacer llegar, ya era un mandato constitucional, y era el propósito, la fe de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, bueno, en cumplimiento del mandato constitucional, llevar la educación universitaria a todos los espacios del país. Mandato de ley, educación gratuita para todos los venezolanos, desde el preescolar hasta el pregrado. Y, bueno, estuvo en poco aquella famosísima que todavía estamos trabajando con mucho empeño, con mucho compromiso en la municipalización de la educación, proponiéndonos que la universidad fuese a todos los municipios, y que los jóvenes no tuvieran necesidad, como en otrora ocurría, de viajar el que podía hacerlo a las principales ciudades del país para poder asirse de un título universitario. En razón de esto, pues, nuestra universidad se mudó de tres núcleos, que tenía originalmente, a los 26 que ahora tiene. ¿Ya son 26? 26 núcleos, tenemos núcleos en todos los estados del país, excepto el estado Carabobo, donde tenemos dos, uno en Puerto Cabello y otro en la propia ciudad de Valencia, y en el estado Miranda tenemos uno en Guatire y otro en Los Teques. En todos los demás estados tenemos un núcleo. Yo confieso que me quedé atrás en la cifra, ¿no? Pero me alegra haberme equivocado. Sí, en verdad es una universidad con un dinamismo grande, que es extraordinario. Adicionalmente, tenemos 25 extensiones, de modo que, más allá de los 26 núcleos como tal, tenemos 25 extensiones. Y aún vamos un poco más allá, tenemos 38 ampliaciones. Son espacios educativos que no son nuestros, pero que en un horario previamente acordado, pues, hace acto de presencia allí, el coordinador de la carrera, con los docentes y los alumnos, y se constituye la tarea académica. En total, bueno, sumamos cerca de 80, un poco más de 80 espacios educativos, donde accionamos diariamente. Te decía, un poco antes de comenzar la conversación, que, bueno, tenemos espacios educativos hasta en Santa Elena de Guairén, para que nos escuchan un poco más allá de nuestras fronteras, la Santa Elena de Guairén queda en el extremo, diría yo, más sur oriental del país. Allá, en los límites. Es una zona donde Dios ha puesto la mano, con toda la belleza que puede haber creado, pero que queda alejado de todo, y uno se siente en la propia selva tropical. Ciertamente. En las fronteras con Brasil, hasta allá hemos ido. O allá estamos, como una universidad. ¿Cuántas películas la vienen a hacer aquí, por la calidad técnica, y por qué más barato? Y después dicen que esto es Brasil. No digo que la culpa sea de Brasil, ¿no? Algunos productores que yo no voy a mencionar. Es válido. Bueno, con muchísima satisfacción debo contarte, Walter, que hemos ido a graduar venezolanos allá en Santa Elena de Guairén. ¿Cómo es cierto? Qué experiencia tan fabulosa. En lo personal te confieso que me he sentido muy, pero muy satisfecho, muy, pero muy orgulloso por la tarea que estamos llevando adelante. Cuando tuvieron estos hermanos, porque son hermanos nuestros venezolanos, tan siquiera pensar que iban a tener la oportunidad de asirse de un título universitario en su propia tierra. Aquello era como ir a peregrinar a la mica, venir a Caracas y tener una oportunidad. Bueno, fíjate cómo fuimos a dar allá. Teníamos un alto de grado en Puerto Ordaz, nuestro núcleo, Ciudad Bolívar, el Estado de Bolívar. Y yo pregunté, y mira, ¿quiénes se gradúan? ¿De qué núcleo son? Específicamente, entonces me dicen que, bueno, hay un grupo de cerca de 50 profesionales que se graduaban de Santa Helena, de la extensión que tenemos en Santa Helena de Guairén. Y yo dije, mira, ¿y cómo vienen ellos de Santa Helena hasta acá a Puerto Ordaz, donde va a ser el acto? Y yo dije, bueno, por tierras, cada uno se las arreglará y viene, o les ponemos autobús y los traemos. Y bueno, tú sabes, Walter, que son 12 horas de viaje desde Santa Helena de Guairén hasta Puerto Ordaz. Entonces, no, no, esto no es las condiciones meteorológicas y geográficas. Y todo lo demás. Entonces, no, no, vamos a poner a estos jóvenes, no solo ellos, ¿no? Su familia, los papás, las mamás, los hermanos, quien quiera, un tío que quisiera acompañarlos, pues iba a tener que hacer el viaje hasta Puerto Ordaz. Y bueno, siempre de la mano de nuestros muy queridos comandantes, de nuestros cuatro componentes, con quienes hemos tenido una extraordinaria y muy cercana relación de amistad de muchos años, y ahora aún la mantenemos, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana nos apoyó con un avión, una aeronave, y fuimos el rector, con algunos vicerectores y las autoridades del núcleo, hasta Santa Helena de Guairén. E hicimos el acto de grado allí en el propio Santa Helena. Te imaginarás la felicidad de aquella gente. No tiene precedentes, la satisfacción, no ninguno, ninguno. Y la satisfacción de ellos y la nuestra, que, bueno, definitivamente estamos cumpliendo con el mandato constitucional y estamos cumpliendo con la palabra empeñada de nuestro comandante, en este presidente de la República, el comandante eterno, hemos dicho algunos, el comandante supremo, decimos otros, de, bueno, de dar educación al pueblo, de ayudarnos a vivir viviendo, dijo en muchas ocasiones, y a dar las mejores condiciones, la mayor suma de felicidad posible, que eso supone la sumatoria de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, exactamente, la enseñanza de nuestro libertador. Entonces, nos satisface mucho que estamos haciendo, estamos haciendo el trabajo, estamos cumpliendo la palabra empeñada de nuestro presidente, Hugo Chávez Frías, y, bueno, el mandato constitucional que nos obliga a esta tarea como institución. Yo he tenido el honor de ocupar la cátedra por las honrosas invitaciones que me han hecho a exponer allí, y sentí algo que no he sentido en ninguna universidad, es decir, no hay, en aquellas enormes extensiones, porque son unas instalaciones envidiables, en el buen sentido, no hay un papelito en el piso, no hay un cigarrillo, y cuando alguien saluda, todo el mundo repone, y uno los ve sin uniforme, pero flota el espíritu de cuerpo, el orgullo de pertenencia, y la disciplina, sin rigideces, fluye. ¿Cómo logran eso en una universidad hoy en día, en el siglo XXI? Yo diría, tú sabes, uno, no creas, uno mismo se ha hecho la pregunta, ¿no? Y hay varias explicaciones, por lo menos las que yo me he dado a mí mismo. Y una es que cuando nuestros muchachos, de si acaso 16 años, se propone ingresar a la universidad, y elige la UNEFA, como su propósito. Además es un timbre de honor, ¿no? Sí. Un timbre de la UNEFA, por el nivel de exigencia académica. Sí, y lo hace un poco subconscientemente, mostrando identificación con la Fuerza Armada. Ah, por ahí. Cierta identidad, por la vida de algún familiar, por lo que ha visto. Entonces, bueno, lo atrae un poco, la vida militar, lo atrae un poco la Fuerza Armada. Entonces, bueno, resulta un tanto más, digamos, más fácil inducirle ciertas conductas que son, digo yo, el valor agregado más importante que tienen los profesionales de la UNEFA, más allá de la formación académica, que es de excelencia, que es la disciplina. Bueno, hemos afirmado, y es absolutamente cierto. Yo sé que tú suscribes esta afirmación, Walter, que ningún profesional en ninguna área de dar conocimiento puede tener éxito verdadero si no es disciplinado. La disciplina es fundamental. Suscribimos totalmente el concepto porque el espíritu del cuerpo del equipo de Lucía es un ejemplo cotidiano de eso. Absolutamente disciplinado, lo he notado. Bueno, la disciplina que supone la identificación y el respeto a la autoridad, la identificación, digamos, internalización y respeto a las normas son elementos que nosotros empleamos normalmente en nuestra universidad. Y llegando como llegan tan jóvenes nuestros muchachos, pues, estas inducciones que van teniendo en el breve plazo surten efecto. Y tú ves esas muestras de disciplina, de respeto, de orden en todos nuestros espacios, en las aulas, en las canchas, donde quiera, bueno, donde quiera tenemos espacios. Gracias.